Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, al último rey lo echaron no por rey, sino por ladrón. Esta afirmación de Valle Inclán, que podría estar de actualidad, según el Código Penal de nuestros días, pues dicho en depende qué contextos, podría incluso llegar a ser delito. Es más, las resoluciones de esta misma Cámara de 1931, hablando sobre Alfonso XIII, sobre la Casa Real, pues podrían también ser delito. Y eso parece absurdo, cuanto menos, ¿no? Porque absurdo es un artículo en el cual se señala que cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona será castigado. Esto es cualquier crítica que se considere por algún magistrado o magistrada militante que es delictivo. Pero vamos al grano. Aquí estamos hablando de una cuestión de legalidad. Yo al señor portavoz del Partido Popular le diría aquello de ¿y la europea qué? Porque usted decía, parece que a los señores de Esquerra no les gusta el marco donde viven. Pues parece que a usted no le gusta el marco donde vive. Porque ha dicho que hay unas sentencias, una jurisprudencia consolidada, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Y ahí está el problema. Yo creo que por eso se ha traído hoy aquí esta proposición. Porque hay algo que ha olvidado usted, que hay una jurisprudencia consolidada por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ese tribunal ha dicho que no cabe esta legislación, que es contraria al convenio europeo. Por eso, y teniendo en cuenta que hay algunos magistrados que en vez de aplicar el criterio europeo, esa jurisprudencia, pues están haciendo no un ejercicio de democracia militante, sino de borbonismo militante. Y les da igual la europea, como ha hecho usted, le da igual lo que haya dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones y van a lo suyo, a superproteger de alguna manera a la monarquía. Pero es que esto no es nuevo. Ya se mencionaba antes, son numerosos organismos desde Naciones Unidas hasta asociaciones tipo Amnistía Internacional que están, venga a decir desde hace mucho tiempo que estos artículos no caben con los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. Y, por otro lado, estamos ante el asunto de la libertad de expresión. Usted ha mostrado, y está en todo su derecho, que no le gusta que se critique, que se insulte incluso a la monarquía, al jefe del Estado, y es respetable. Incluso hay algunos insultos que pueden estar fuera de lo que se llama buena educación, y puede ser así. Pero es que precisamente de eso va la libertad de expresión. Cuando se habla de libertad de expresión no es para los corifeos reales, no es para los pelotas reales, no. Es precisamente para aquellos que hacen unas críticas tremendas, antisistemas si le parece o anticostos, en contra de la Constitución. Ahí está, ahí está la prueba de estrés de ese artículo, que como bien mencionaban otros portavoces, se ha recogido en todos los convenios, en todas las cartas que han sido firmadas y ratificadas por el Estado español. Son parte de la normativa española. Pero ahí está, ahí está la verdadera prueba de estrés. Lo que ocurre, y lo mencionábamos, es que España en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional ya ha dicho que no es una democracia militante. Pero aquí, volvemos a insistir, hay borbonismo militante. Hay unos magistrados que obvian el criterio del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con las sentencias de Arnaldo Teri. Por cierto, la única persona que en dos ocasiones un Estado ha sido condenado por utilizar toda la excepcionalidad y la ilegalidad contra una persona. Y ahí podríamos hablar de la razón de Estado contra el independentismo vasco, el independentismo catalán, pero eso lo haremos otro día. O la sentencia que hablaban los portavoces de Esquerra y de la SCUP del señor Stern y Rouras Taula, donde se dice que había una crítica, una crítica política a la monarquía. Y en tercer lugar, lo que es un sinsentido, que también se ha comentado, es que por hacer una canción alguien pueda ser condenado y que por las letras o el contenido de esa canción, cuando se escribe en un artículo periodístico, ya sea la Tribune de Genève, pueda ser un artículo de investigación que merezca todos los reconocimientos. Que una portada de una revista satírica pueda ser incluso secuestrado el número y condenado sus autores y, en cambio, una portada de liberación pueda ser una portada que llama la atención y pueda incluso ser nominada a premios internacionales por aparecer prácticamente la misma imagen. Antes se comentaba, ¿no? Estamos, y yo comparto, ante una institución que es medieval, como es la monarquía. Pero yo pensaba que en esa monarquía medieval existían los bufones, aquellos que podían hacer sátira, burla, crítica al rey. Pues que en estado español y otro señor decía una democracia moderna, consolidada, las más referentes del mundo. Bueno, pues la sátira, la crítica, incluso el insulto, está megaprotegido. Mega protegido. Y luego se hablaba incluso delitos de odio. A ver, vamos a ver. Según los criterios del Consejo de Europa y de la Unión Europea, los delitos de odio son aquellos en los que se intenta proteger a las categorías vulnerables, a los colectivos vulnerables. Para ustedes la monarquía, el superpoder no elegido democráticamente, es aquel sector vulnerable a proteger. Eso es crítica política. Puede ser dura, contumaz, pero es crítica política. Por cierto, para acabar, creo que también hay que hacer una reflexión sobre que en la mesa del Congreso, cada vez que se plantee una cuestión que tenga que ser relativa a la Casa Real, no solamente se censure, sino que incluso se llega a decir que decirlo de alguna manera pueda faltar a la cortesía parlamentaria. Yo, recientemente, he realizado una pregunta sobre un señor que dice que es hijo legítimo de Juan Carlos I, el señor Albert Sola, y si llega a ser así, que es el primogénito, pregunte si constitucionalmente ese señor sería el legítimo jefe del Estado. Pues bien, por plantear esa pregunta, no solamente me han dicho que no es materia de gobierno, sino que sería una descortesía plantearlo cuando se hizo con toda la cortesía y educación. Por lo cual, creo que deben abandonar ese borbonismo militante. En definitiva, es hora de dejar de poner al rey por encima de la ley y adecuarse a los criterios de sentido común y europeos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñarritu. Gracias. 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 Gracias.